Cerca de 16 atletas provenientes de los departamentos de Retaluleu, Totonicapán, Quetzaltenango, Baja Verapaz y Guatemala, se dieron cita en las instalaciones de la Asociación Nacional de Villar para afrontar la segunda parte de los décimos Juegos Deportivos Nacionales. Esta vez se contó con las disciplinas de Pool Bola 8, Bola 9, Bola 10, Snooker y 14.1 en la rama masculina, las cuales estuvieron en disputa del 27 de septiembre al 1 de octubre. El quesalteco Luis Santos fue uno de los ganadores de esta edición al llevarse dos medallas doradas en los eventos de Pool Bola 9 y Bola 10, relegando al segundo puesto a Rodrigo López de Guatemala en ambas categorías. El Baja Verapazense Moisés Chitumul se llevó también dos oros, tanto en 14.1 como en Pool Bola 8, mientras el capitalino Wilbert Alonso hizo lo propio en la especialidad de Snooker.